Estudiantes de segundo año de bachillerato, continuamos con los guías y por esta semana tenemos la fase 3, la fase 18. Si puedes ver, continuamos hablando de la unidad número 6, el ambiente alrededor del mundo, la fase 3, la fase 18, y la protección de la protección del ambiente. Vamos a hablar entonces de vocabulario referente a la conservación del medio ambiente en writing ideas about how to take care of the environment. Ideas como cuidar nuestro medio ambiente. Let's see the activities. 1.1 activation. Let's scramble the following words. Tenemos entonces aquí some unscramble words. Ellas están desordenadas y nuestro primer trabajo va a ser ponerlas en orden, escribirlas en orden. For example, here, we have this and just in order we have environment. Eso vamos a ir haciendo en cada una de las siguientes palabras que nos aparecen aquí. Sostenible in Spanish. Recursos in Spanish. Manejo. Ecológica. Utilización. Ustedes las van a ordenar y cuando ya las tengan ordenadas, vamos entonces a utilizarlas para llenar los espacios que tenemos vacíos. Look at here. Cinco palabras ordenaron y tenemos one, two, three, four, and five. The first word environments. Ya la utilizamos y por eso está escrita en este espacio. So, you have here the five spaces for the five words that you have ordered here. At the beginning, activity 1.2, presentation. Look at the following pictures with some ideas about how to take care of our planet. Write the correct letter in the definition with the picture. Look at the examples. From letter A to letter I, we have the definition. And cada una de ellas tiene un dibujo relacionado here. Protecting our planet start with you. We have here one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine pictures. Y cabal tenemos aquí entonces nine definition. For example, letter A, drive less, and the picture is bike more. For that, we have here the letter A. Las letras serán entonces las que ustedes colocarán according to the definition that we have before. Activity 1.3, practice. Now, join the terms in the left. Here we have the terms. This one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have eight terms. And the definitions are with letters. The letter A, B, C, D, E, F, G, H. So, you have to look for the correct definition again for some of one of these words. For example, if you think that the letter F is with the first one, you will write here in this space the letter F. Pero ustedes tienen que leerlo haciendo uso de su translator para que puedan conocer el significado de cada una de ellas y así colocar la letra que corresponde. Esta palabra está de más. No la vayan a copiar porque era parte de esta y se movió. Air pollution. 1.4. Y última parte. Production. Great for ideas about how to take care about the environment. Estas ideas de cómo conservar el medio ambiente pueden ser escritas en forma de oraciones, commands o mandatos, o maybe, let me see, giving advice, dando un consejo. Entonces serán four ideas about how to take care about the environment. Cuatro ideas serán las que escribirán en su última parte. Luego tenemos, como siempre, the online resources. Entonces, tres links que me pueden servir para saber más del tema, si usted los quiere revisar. And after that, the evaluation. In the evaluation, you need to take care that we have 1.1, 1.2, 1.3, and 1.4. Y cada una de ellas tiene los puntos que vale y lo que usted necesita hacer. To finish this guide, we have the self-assessment. Remember, el self-assessment nos sirve para saber si realmente estamos haciendo las guías como debemos o si cumplimos con lo que cada guía nos pide. Ahí termina entonces nuestra guía para esta semana. Thank you. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!